Amigos, su amigo Salvador Treviño invitándoles a que vengan y tomen ventaja de los precios más bajos del verano aquí en Legacy Ford. ¿Qué les parece un Chevy Cobalt por solamente $188, una Ford Ranger por $188, un Dodge Caliber por $188 y un Jeep Cherokee por $188? Contamos con más de 50 carros abajo de $10,000 dólares, así que llamen en este momento a ese número que aparece en pantalla aquí en Legacy Ford. Gracias.